Vea pues, yo no sabía que a usted le gustaba esta clase de sitios. Es que hay mucha cosa que usted no conoce mía. ¿Ah, sí? Hágale un rey, siéntete. A ver, gracias. Buenas. Hola, hermano. Bueno, te quita guardiarte, ¿cierto? Claro. Claro. Eso, eso. ¿Pasanticos también? Sí. Ahí sí. Eso, eh, gracias. Ve, salecita, me da el favor. Eso. No costé. Gracias. Y uno conmigo. Ahí es el limoncito sin sal. Ave María. Cierto. Bueno. Hágale pues. Eso. ¿Por qué? En salud por este momento. Por lo desconocido también, ¿cierto? Sí. También, eso. Perdón. Está bueno. Ya, yo voy al baño un segundo y ya no te emocí. Vaya. Cuídame la botella, bueno. No, ya se va a estar. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Mi amor. ¿Me regalaron un traguito? No, señor. No, no, larga la mano. Esta muy linda. Ah, sí, pues de mala, mi hijo. Bueno, vaya pues para allá, pues. Venga. Oiga, señor. ¿Y este qué? Ven a este, conchudo. Vaya pues a mirar a otra parte, mi hijo. Vaya, vaya a ver. Pues entonces, ¿qué? Se va a hacer sacar, ¿ok? Todo bien, todo bien. ¿Eh? Vaya a mirar a otro lado, mi hijo. No, 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 no. Dame el favor, quíteme a ese tipo encima. Vengan a mi amor. Ey, 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 soltame el hueso. Todo bien, no, no, venganme. Ojo, caña, ahorita. Que no me toque. ¿Yudo? ¿Eh? Que no me toque. No me toque. Que no me toque. No me toque. ¿Eh? 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 ¿Ah, qué tal es? ¡Ay! 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 ¿Qué tal es? ¿Estás bien? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Nicanor! ¡Nicanor! ¡Ay! ¡Nicanor! ¡Nicanor! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡Nicanor! ¡Ay, ayúdame! ¡Ayuda, por favor! ¡Ay, ayúdame!